Hola, soy la Fernanda y en este video vamos a hablar de las diferentes maneras de entrar a la UNAM, según la carrera. La UNAM tiene tres tipos de carreras diferentes según su ingreso. Está el ingreso directo, donde solo entras por pase reglamentado o por examen de selección. Y está el ingreso indirecto y aparte están las carreras con prerequisitos. En este video vamos a hablar del ingreso indirecto. Para entrar a una carrera de ingreso indirecto, primero necesitas entrar a otra carrera de la UNAM. Y si después no quedas en la carrera que tú querías, te puedes quedar en la carrera que ya entraste. Por ejemplo, si quieres estudiar cine, digamos que entras a teatro. Y si después no cumples con los requisitos para entrar a cine, entonces puedes seguir estudiando en teatro. Ahí les van todas las carreras que necesitan ingreso indirecto. Ciencia Forense. Para esta necesitas un examen específico de las áreas de matemáticas, física, química y biología. Un examen psicométrico. Y tener un buen nivel de inglés. Ciencias Agrogenómicas. Esta carrera está en Guanajuato. Para esta también necesitas un examen de conocimientos de mate, biología, química y física. El examen psicométrico, comprensión del español y del inglés. Y una entrevista. Ciencias Genómicas. Que está en Morelos, en Cuernavaca. Aquí solo necesitas, solo eh, un examen de conocimientos y una entrevista. Cinematografía. En esta necesitas un examen de conocimientos de cultura general. Y un examen de cine. Y una entrevista. Ah, y necesitas una prueba de tus habilidades donde te dejan hacer creo que un corto, una cosa así. O sea, quieren ver si de verdad tienes habilidades y creatividad para el cine. Diseño industrial, pero solo en la facultad de arquitectura porque se da en una FES creo y ahí no lo necesitas. Necesitas el ingreso indirecto. Necesitas haber cubierto los créditos de los dos primeros semestres de arquitectura. Y aquí te seleccionan por tus habilidades. Entregas una carpeta toda nice y te seleccionan por habilidades y no por promedio. Eso está bien cool, eh. Ecología que se da en Morelia. Para esto solo necesitas una entrevista. Informática solo en la facultad de contaduría y administración. Y aquí necesitas un examen extra. Ingeniería en energías renovables. Necesitas una entrevista y un examen. Ingeniería en sistemas biomédicos. Necesitas haber tomado materias. Lo creo que estar en una carrera que sea de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica de la Facultad de Ingeniería. Haber terminado el primer semestre con buen promedio. Dice que según yo no es necesario, pero de preferencia mayor a 8. Y necesitas una entrevista y un examen de comprensión del inglés. Ingeniería en telecomunicaciones. Un examen diagnóstico. Investigación biomédica básica. Necesitas un examen adicional de conocimientos. No especifica, pero pues áreas relacionadas supongo. Y una entrevista. Manejo sustentable de zonas costeras. Yo ni sabía que existía esto. Necesitas una entrevista extra. Nanotecnología. Te hacen otro examen, te hacen una entrevista y revisan tu trayectoria escolar. Negocios internacionales. Un examen extra. Neurociencias. Necesitas un examen de química, física, matemáticas y biología. Comprensión de textos en español e inglés. Examen psicométrico y una entrevista. Tecnología. Examen de matemáticas, física, química y biología. Computación e inglés. Examen psicométrico y una entrevista. Y por último, urbanismo. Y necesita solo una entrevista extra y un cuestionario. Los links para todas las carreras que acabo de mencionar se los dejo aquí abajo para que revisen bien todo lo que les van a pedir. Espero que les haya gustado este video, que les haya servido, que hayan entendido un poco más a qué se refiere con ingreso indirecto. No olviden darle like a este video y suscribirse si no lo han hecho. Porque esta semana voy a estar subiendo muchos videos sobre la UNAM y pues para que lo vean todos. Nos vemos en el siguiente video. Bye.